¿Qué haces, Jesucristo? Está en la fila parado, yo estoy así, al frente, mirándolo, y él está aquí me hace a ti. Es como si me rascara la olla. Y me trae una señora y dice, de la llama. Mami, yo te amo. Yo también. ¿Qué haces, Jesucristo? Ni siquiera le he puesto. Solo para preguntarte, porque según eso hay una enfermedad de pasto, de salado. Ni siquiera aprendo la olla. ¡Allí! ¿Tú estás? Es, claro, hazlo, eso. Hazte más allá, para que te vean, pues, más atrás. Eso, mira, mira, así como Marcelito. ¿Qué bailas? Hazte. ¡Tres, set! Ah, wow, qué nice. I love you. Estoy cocinando. ¿Tú, tú... ¿Qué? Cocinan tus subscribers. Sí. ¿Qué convidaste? I'm going to be there in two minutes. ¿Qué? La de CPL. A ver, Alexa, pon la canción, Follow the Leader. ¡Gracias. ¿Eh?